Alias Kiko, según las autoridades, estaba escondido en el Distrito Especial de Agua Blanca, en Cali, para evadir a la justicia. Este señor se había evadido de la ciudad a Cali, allá en conjuntamente con la Policía Metropolitana de Cali y el Cuerpo de Investigación lo seguimos. Posteriormente trató de huir del cerco que le teníamos y fue encontrado en el traspaso de un bus hacia otro municipio del departamento y posiblemente Ecuador, en el terminal de aquí, la captura del día de ayer. Jair Galín, desde 19 años, fue capturado por varios delitos. Y ese delito nos da mínimo 33 años y nosotros esperamos que se le aplique el máximo porque tienen los tres delitos, que son homicidio agravado, hurto calificado y portilar de armas. Esperamos que mínimo sean 45 años para que pague su delito y que eso sirva como ejemplo al resto de la sociedad. Alias Kiko, quien presuntamente conformaba una peligrosa banda dedicada al hurto y atraco, era la última persona que faltaba por capturar para desmantelar dicha organización delictiva.